¡Suscríbete al canal! Me encanta porque Silvina no larga la milanesa ni por casualidad, así dice mientras sigue atacando la milanesa. Muy acorde con su edad, con su físico, con el estilo que tiene siempre, ¿no? ¿Y Georgina qué me decís de Georgina? Bueno, Georgina... Me han peinado de Georgina, gracias Georgina. Es una lástima. Huevo, 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 Georgina. Se distrajo con el peinado, yo digo que es el perfecto look, algo así como momificado, erizado, ¿viste? Le quedó, no sé, yo digo que el señor que la estaba peinando capaz que se distrajo, o con el spray, o con el secador, o una combinación de ambos, ¿no? Es una divina total, yo la quiero... La verdad, es una divina, a mí me encantan los pelos para arriba, para abajo. Estoy acá para ponderar la personalidad, el talento... No, 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 te pido por favor no te lo tomes a mal, estamos hablando de la crítica de vestuario. No te lo tomes a pecho. Pero digo que, perdón, ahora voy a hablar del señor Macaya, pero digo que el vestido de Georgina era muy lindo. Sí. Es una lástima que el pelo... El peinado por ahí no le combinó. El pelo, digamos, no acompaña. Bárbara coincide y Rosy también. Sí, le pifiono empeinado. Gracias, chicas. Le pifiono empeinado. Le pifiono empeinado. Muy bien. Le pifiono empeinado. ¡Gracias!